Hola a todos, ¿cómo están? Hoy quería hacer un video sobre el estrés postraumático complejo y qué diferencias hay con el estrés postraumático, que es el que es más conocido. Después voy a explicar qué son los flashbacks, qué son los triggers, qué significa disociar y después voy a hablar de los síntomas del estrés postraumático complejo. Entonces, el estrés postraumático ya sabemos que es pasar por una situación sumamente traumática lo que define algo traumático es la inescapabilidad, lo que hace que nuestro cerebro no pueda soportar semejante dosis de... es un ataque muy fuerte a nuestro sistema psíquico, entonces hay una serie de situaciones que se desencadenan en consecuencia de haber resistido algo que la mayoría de las personas no va a pasar, no va a soportar a lo largo de su vida. El estrés postraumático común es el que se refiere a un evento, por ejemplo, un robo, una situación traumática de guerra, por ejemplo, que le explotó una bomba, le explotó una bomba a una persona o que un accidente de auto, esas cosas, ¿no? Y es un evento. El estrés postraumático complejo se refiere a una serie de eventos que van sucediendo a lo largo de meses, años, no en un tiempo largo, y otro elemento fundamental de esto es el hecho de que la persona que estaría a cargo de tu cuidado, que sería la persona que te cuida, sería una persona segura, a la cual uno va para ayuda, o que a la cual uno confía, recibe el abuso, el trauma de esa persona, ¿no? Algo que el cerebro no lo puede tomar, no lo puede soportar, y se desencadenan una serie de situaciones, ¿no? Y se produce el trauma. Hay flashbacks. El flashback es una situación que se da, que es repentina, y es cuando la persona empieza a actuar de una forma desmesurada, desproporcional a la situación. Por eso a veces se confunden con el diagnóstico de borderline, o a las personas que tienen estrés postraumático complejo, es muy común confundirlas con el diagnóstico, de diagnosticarlas con borderline, porque, primero que esta reacción es muy típica de borderline, ¿no? De reaccionar desmesuradamente ante una situación. Pero en la persona que estuvo en un trauma complejo, porque soportó, por ejemplo, el abuso de una persona narcisista durante mucho tiempo, cuando sale de esto y se empieza a dar cuenta, se empieza a curar, empieza a revivir esa situación. Eso es muy típico también de esto, el revivir las cosas, ¿no? El flashback. Cuando ve algo que le dispara, los disparadores, que son los triggers, que me han sido antes, los disparadores, por ejemplo, una persona que está siendo injusta con otra, y automáticamente es el inconsciente, es la amígdala que dispara esta sensación de, por ejemplo, injusticia en este caso, entonces sale gritando esta persona desmesuradamente, fuera, desproporcionalmente, totalmente a la situación. Y tampoco hay un historial en esta persona de hacer esto antes, entonces se siente desubicada, rara, de golpe. A veces vienen mis clientes pensando que son narcisistas ellos, por cómo están reaccionando. Y no, es el estrés postraumático complejo que hace que ellos reaccionen de esta forma. Ese sería un flashback, ¿no? Los flashbacks suceden a raíz de disparadores. Pueden ser olores, situaciones, personas, acentos, lugares, lugares, ropa que uno tenía en esa época, no sé, cosas en las que es totalmente inconsciente. Es la amígdala que es nuestra parte más primitiva, digamos, esta forma parte de nuestra parte más primitiva del cerebro, la amígdala, y dispara, y se mire del inconsciente, es automático, y uno reacciona. Y después que está reaccionando es como que, dice, pero, ¿qué hice? Fue demasiado. ¿Qué pasó? O sea, es algo que uno no puede controlar. Entonces, por eso es un estrés postraumático complejo, porque va más allá del estrés postraumático. Estos flashbacks son muchos, no es solo uno. Son de muchas cosas, vienen de distintos lugares. Como fue el abuso que recibió la víctima, fue durante mucho tiempo, y a lo largo del tiempo, y con distintos condimentos, digamos. No es solo una bomba que explotó, entonces siempre va a tener problemas con ruidos, por ejemplo, ¿no? Esto puede variar. Son un montón de disparadores que puede tener la persona que está sufriendo de esto, ¿no? Voy a tratar de hacer el video corto, pero esto da para muchísimo. Si tienen preguntas, les pido que vayan anotando abajo, y yo las junto, y después hago un video más sobre esto, ¿no? Después, disociación. Es un concepto clave. Disociar es algo que hacemos todos, que, por ejemplo, cuando vamos en la autopista manejando, y nos perdemos, y dijimos, uy, anduvimos un montón, manejé un montón, y estoy llegando a mi casa, perfecto, pero totalmente en automático. No me doy cuenta que mis pensamientos se fueron a otro lado, estaba en otro mundo. Eso es disociar. O cuando estamos estudiando, necesitamos disociar para poder enfocarnos. O cuando, por ejemplo, trabajamos y tenemos que, por ejemplo, a los terapeutas nos pasa. Disociar, tenemos que hacerlo para poder atender bien a nuestros clientes y de nuestros propios problemas en ese momento, y enfocarnos en nuestro cliente o paciente. Y esas cosas son disociación, que es normal, es parte del ser humano, y es útil, ¿no? Disociación patológica es cuando hay gente que, por ejemplo, se pasa un día entero, le pasó un día, y no hizo nada, se quedó enganchado en sus pensamientos. O, por ejemplo, enganchado en la televisión, en una otra realidad, o mirando el tele todo el día, o haciendo cosas que no son, digamos, o sea, que cuando uno se pasa de lo que es el balance, ya es patológico, ¿no? Entonces, muchas veces, disociamos. Sabemos que si alguien sufrió de disociación peditraumática durante un evento de abuso, por ejemplo, por ejemplo, el abuso sexual, sabemos que ese es un factor condicionante para que después va a tener seguramente PTSD, que es postraumático. Por ejemplo, a veces las víctimas de abuso sexual se describen que se ven vistas de arriba, eso es una disociación peritraumática, es cuando uno es desatacharse, digamos, desprenderse de todo lo que es sentimientos, es una defensa de nuestro cuerpo, de nuestra mente, nuestro cerebro para mantenernos vivos, o sea, te desprendes de tus sentimientos, de tus emociones, de tus pensamientos, no sentís nada y es como a veces describen que se ven desde arriba la situación, lo que estaba pasando, es la defensa normal, quiere decir que tu cuerpo es sano, que está reaccionando normalmente, tu cuerpo es una máquina súper sofisticada que te está defendiendo de una cosa que es insoportable para tu sistema y este, otra cosa es que se cierran totalmente y se llama la freeze response cuando se congelan, ¿no? Congelarse no es amada. A veces la gente dice yo cuando pasa algo me congelo porque es lo que pasó cuando tuviste esa experiencia o las experiencias traumáticas era tu mejor defensa quedarte congelado y entonces es lo que después vuelves a salir y eso se trata en terapia después pero quiero que sepan que eso es la respuesta normal del cuerpo y es el cuerpo en su mejor sofisticación defendiéndote de algo que es insoportable a nivel psicológico o físico. Entonces disociación es un tema que se trabaja en terapia porque es algo que te impide trabajar te impide funcionar puedes disociar de distintas formas puedes dormir muchísimo o comer muchísimo y tener un problema después de desórdenes alimentarios o entonces eso ayuda a una bola que va creciendo que se va sintiendo menos que con mucha vergüenza y que estos son los síntomas de este postraumático complejo mucha vergüenza mucha desesperanza mucha tristeza mucha falta de atención imagínense lo que viene después de esto culpa sentirse menos que el otro menos que nada porque encima si uno no entiende lo que le está pasando que es la respuesta normal de nuestro cuerpo a semejante abuso y uno se siente horrible entonces no entendés lo que te pasa de encima vas capaz que un lugar y te diagnostican como borderline y es que tenés estrés postraumático complejo te distanciás de todo el mundo es otro síntoma distanciarte de tus relaciones de tus amigos porque sinceramente no estás bien entonces es normal hacerlo también es lo que pasa dolores de pecho dolores de estómago mareos dolores de cabeza pérdida de concentración pensar que nadie te puede entender sentirse diferente a todos los demás sentirse permanentemente dañado o sin valor vacío la oscuridad y no sentir sentimientos sentir no sentir no darse cuenta de lo que uno siente no saber lo que uno quiere todo eso son síntomas así que también hacerse daño de muchas formas puede ser con comportamientos que son peligrosos uso de drogas a veces o alcohol todas cosas que son dañinas para nosotros porque ya no sabemos qué es lo que lo pasa qué es lo que está pasando por qué me siento tan horrible lo que tienen que hacer es ir a terapia tratarse y buscar la ayuda de un profesional en trauma que los pueda guiar y ayudar y bueno eso es todo por hoy porque si sigo hablando no termino más este video así que bueno si tienen alguna pregunta anótenla como siempre y voy a tratar de ir haciendo videos con todas las preguntas voy a tratar de unir por temas y así voy a tratar de contestar bueno muchas gracias por estar acá suscríbanse a este canal y nos vemos en la próxima chao chau